Oye, polvo azul. Es como ánimo. ¿Todo bien? ¡Ey! ¿No te la encontraste ahí abajo? ¿No te la encontraste ahí abajo? No. Pero si ya se pasó la época de la ciruela. No. ¿Cómo te explico esto? ¿No se cuelas? Explica eso. Es una combinación de patitas de puerco, o sea, del sado. Con cebollitas, ¿cómo se llama? Ciruelitas incrustadas en las pesuras. ¡Ay, papá! Y saladito. Y saladito. ¡Ay, ay, ay! Pero me dijeron que te la... En el pasillo, o sea, en el pasillo, la puerta que entra así. No, en el pasillo lo único que hay es... Bueno. Y una dama, que es lo que más uno te extraña. Y una dama. Dice que entre más bonita. Ah, ¿eso tiene que ver con él? Claro, porque una dama se cuida más. No, y el hígado. Una que come maniturrón y vaina, chocolate, mamayena. Coca-Cola. Vaina, Coca-Cola. Es un dulce todo el día en esa rata. Joani se metió, Joani se metió al de los hombres. Sí, y el hombre está peor. No, si se metió al de los hombres. Hay un cristiano que todos los días come su nueva. Adrián con todos los días. Que se tiene que purgarse, hermano, ¿verdad? ¡Papá, Rurro! ¡Ya, ya, ya, ya! Paremos eso. Buenas noches a todos. ¿Cómo está, Privanco? Cuéntame, Privanco. Ganando, ganando, ganando en las licitaciones. Ya madrugamos a una compañía internacional. ¿Ah, sí? American Marketed. ¿Cómo? American Marketed. ¿Y cuándo ustedes van a traer pantallas de televisión y van a...? Lo mismo lo dijo Laura en el baño. En noviembre. En noviembre. ¿Qué pantallas para la... En noviembre. Sí, porque mira cómo ven televisión las películas, la gente cómo ven ahí en el baño y lo oye. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo está donde es, hombre? Hay necesidad. Sí. ¿Cómo ponen ahí al doctor Pérez a llevar ahí a ponerle el cuestionro? ¿El proyector? Ernesto Pérez. Oye, pero son ingeniosos. Claro, ¿eh? Sí, blanco, fondo blanco. Recursos ahí. ¡Ay, papá Rurro! Ey, ven acá, espérate, para empezar. ¿Qué? Ey, ven acá, imagínate cómo habrá sido la sesión de la asamblea el lunes, Ricardo, que después del recordatorio de los cinco millones... Buen recordatorio, Ashley, gracias. Del recordatorio de los cinco millones perdidos en el IFARU. Oye, dice que la niña terminó en el baño de la asamblea llorando. ¿Otra niña llorando en el baño? ¡Oye! Está de moda esta niña. ¿Otra niña? La que tenemos nosotros acá. ¡Ah, ok, ok! Es que tipe y metí acá con la cuestión de... ¿Para parar, sí? Está pensando rápido el gordito. Otra cosa. Oye, por los lados del CD. Pape, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso? Me comentan. ¡Ey, que la reina de la asamblea dice que estuvo diciéndole al resto de la bancada del CD. Oye, 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 ya. ¿Qué mejor es que se cuadren? Porque dice ella, oye, las cuadradas. Dice que ella ya tiene arreglado todo lo de los auditos preparaditos ya. Ah, y con amenaza a la suplente de Santiago, si Ricardín, que dice que mejor es que se aplaque y aplique. Oye, ¿cómo vienes de dura este año, ah? Pero ve acá, Cash. Salta y rebota con esta. Oye. Y la cara. Pacho, me voy a decir algo. La ayuda. Y no, 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 no. Díganle que no esa pelota amarilla. Es una grabación para que sepa. Sí, sí. Bueno, hermano. Me comentan. No voy a decir mal. Sí. Oye, viene en camino una planilla. Escuchen bien este marquite, pochichostro. Qué barbaridad. Una planilla que tenía el hermanito expresidencial en el pan. ¡Guau! ¡Ay, paparruno! Oye, esto tiene a más de uno chorreado como la compañera por allá por el tercero. Sí. ¿Qué pasó? El mando un moco, loco, fue lo que pedió el chiste. Paparazzi. Aquí nadie te va a defender. Tú bien sabes cómo es ella. Me parece una resistiva. Después viene en la tarde por acá llorando. Va para allá directamente. Es de que... No, que tú manes allá. ¿Tú todavía te acuerdas de eso? ¿Tú te acuerdas de esa? Ay, sí, hombre. Dígale, dígale, sí, hombre. El bochinche fue Rossi porque yo nunca dije eso. Oye. Oye, oye, nadie. No haya metido a nadie aquí. Nadie habló de nadie. Nadie, nadie. ¡Ey, ey, ey! Vamos, 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 vamos. Al mano. Vamos, calma. Ay, ey, ey. Ey, ven acá y háblame del bartender bailarín. ¿Qué? ¿Qué es su vida, oye? Está la gente preguntando. Oye, con esa empresa que en el 2014 de vender muebles evolucionó más. En vivo por Ibanco, que en vivo, que esa empresa de vender muebles quedó vendiendo hasta jamones al gobierno. ¡Wow! Están alquilando locales. ¡Qué barbaridad! ¿Qué necesita, qué necesita, dice? ¡Qué bárbaro! No, y eso está como el desfile de bellezas. Que prontito... Vaya belleza, ¿eh? Vaya estilo y vaya elegancia, ahora, ¿verdad? Que prontito le van a sacar a uno que tiene como apellido el nombre de una farmacia. Ya está ahí. Le digo una vaina. Esta mitad de año. Esta vaina va a ser bomba, carambomba, carambomba. ¡Qué criminal! Que nadie se meta. Ah, brother. Ey, pero Cash, mira, ahora que me estás mirando, brother, amárrate los cachetes con esta que te voy a decir, ¿eh? ¿Quién es esa muchacha, Cash? Oye, esos dedos. No, hombre, eso es Ashley. Mira los dedones, brother. Me parece jugador de la NBA, esos dedos. Está como que rogándole a ella, algo así. Parece. Dice el prontito que era la tipipón, mira, dice. Ah, hombre. ¿Cómo agarramos los cachetes? Bueno, yo lo que te digo es que te amarren los cachetes, porque adivinas lo que dicen por ahí. Que por ahí vienen repartiendo cachetadas, paparrus. Dicen que a un alto funcionario lo van a poner al sol y no es a secar. Oye, ese no es tío mío. Ese no es de allá de Aguaduce. Salerno. Exacto. Bueno, no, no, exacto acá es lo que yo sigo, continúo. Oye, sacándole un son de amores. Son de amores. Son de amores. Dale, dale. Como dice la otra canción, part-time lover. Dale. Es una canción así, ¿verdad? Sí, señor. Amor a medio tiempo. Rafa Warner, Bobby Valdés. Vaya la bestia, brother. Bueno, eso es lo que están diciendo por ahí. Eso la dijo Zoila, ¿eh? Zoila. Una dama, la chica, pues que habla, una dama de una reputación dudosa. Por allá por Brasil. Por Brasil. Vaya a bochinchar Brasil. No, y ya le aconsejaron al señor. ¿Qué? Que vaya buscando dónde dormir, que ni en el sillón le van a dejar usar paparrus. Vaya la vida, Negritán. Pavelo, Pavela. Pavela, Negritán, ¿eh? Negritán. Va a ser el sueño. Primero de enero. Me van a traer un palo atrás. Ey, paparrus, no, vean, 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 vean. Y poco a poco se va sabiendo lo de los protegidos de Mr. Inteligencia en la TPE. Y ya la lista empezó a circular. Así como la que manejaban en el call center desde Panamá Pacífico. Así es que, miren, mejor busquen a los que manejaban las cuentas de Twitter en el gobierno de Varela. ¿Ustedes vieron que no dieron las contraseñas de las cuentas del gobierno? Oye, no, ¿ah? No las dieron. No las dieron, bro. Se llevaron cuenta y todo. Bueno, ¿será por eso que se tuvo que abrir otra cuenta? Ay, hermano, hay material bélico. Están los infiltrados escaldados, para que usted sepa, ¿eh? Hubo plancha, hubo plancha, ¿no está por ahí? ¿Qué, qué? Julio, vaya, gancha. Julio gancho. ¿Qué hubo plancha? ¿Gancho en plancha? Ah, espera, 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 se me está oleando. Ajá. Ey, dicen que a Nadia del Río... Oye, mi amiga Nadia. Hombre, hombre. Es a la que le están pidiendo que haga el puente, ¿no? ¿No hay un puentecito por ahí así? No, ¿cómo tiempo? Está pidiendo que haga el puente para que se queden algunos de los varelistas en este gobierno. ¿Qué? Así como me comentan, que el contrato del Mida para bajar el contrato de Riegos de Tonosí fue otra pérdida de plata. Para que sepa. No puedo creer. Porque fueron dos fallos de la Dirección de Contrataciones Públicas... Oye, billete ahí, ¿ah? Para que a tres días de irse del gobierno, les dé por regalarle 283 mil palos, güey. ¡Oh! ¿Ah? La pregunta es... ¿Qué? ¿Lo refrendará el contralor? ¡Ay, Dios! Ah... Este... ¿Corty? ¡Corty! Bueno, qué barbaridad, oye, dime tú, ¿ah? Qué triste. Bueno, en realidad, tengo otra por ahí, pero en realidad ya mucho, ya. ¿Esa es para mañana? Esta es para mañana. Esta es para mañana. Ah, pero ¿qué pasa? ¡Ey! Te desesperan. ¡La mira y rebota, rebota, rebota y rebota! ¡Como lo puede ser muchachote! ¡Por esas piernitas, ve! Ese fue el mismo día de la Jala de Cachete. ¿Verdad? ¡Qué barbaridad! Fue ese mismo día. Fue en la playa. Ya, para allá. Bueno, Adriancito, bueno, ahí que voy a ir rapidito, que tengo unas cuestiones ahí. Malvance del terror. Auxilio, me desmayo. Ya me tienes. ¿Bien? Auxilio, me desmayo. Ya me tienes. ¡Oh, bárbaro! ¡No!